Fabián Frecia, responsable del área operativa de Defensa Civil de Río Ceballos. Hoy tenemos la visita en nuestra ciudad de los científicos y de los camiones caza tormentas para los chicos de los institutos educativos de Río Ceballos. Una importantísima actividad, Fabián. Sí, la verdad que sí. Primero y principal, hoy estoy como Ministerio de Educación de los equipos técnicos del Ministerio, PAE, que venimos con el proyecto de esta Escuela Segura para todo el corredor de Sierra Chica. Y bueno, uno a medida que va viendo las distintas... va haciendo contacto con distintas organizaciones y bueno, se dio la posibilidad de traer a esta gente que está ahí en Argentina haciendo el estudio de las tormentas y bueno, entonces se dio la oportunidad para traerlo y para que los chicos conozcan que bueno, tratamos de hacer la prevención desde lo más chico para que no nos suceda nada. Fundamentalmente explicarle y contarle a los chicos de qué manera o cuál es el sistema con el que se forman las tormentas fuertes en Córdoba? Porque ellos particularmente están estudiando... Digo, los científicos están estudiando la formación de tormentas fuertes en Córdoba. Exactamente, porque Córdoba es uno de los cinco lugares en el mundo donde se producen este tipo de tormentas y bueno, lo que ellos quieren es venir a investigar, conocer de qué se trata para después tomar medidas y hacer prevenciones para esto. Entonces, bueno, uno lo ve generalmente en las películas y bueno, hoy los tenemos acá cerca y bueno, es un privilegio tenerlo acá en Río Ceballos y que los chicos de Sierra Chica puedan estar bien en contacto con ellos y hacerles las preguntas que necesitan. Fabián, la charla, la información que le van a bajar a los chicos dentro del programa de Escuelas Seguras es importantísimo después de lo que nos pasó en 2015. Exactamente, este proyecto arrancó después del 2015 desde la Subsecretaría de Promoción del Ministerio de Educación y bueno, ya llevamos en Sierra Chica más de 1.600 docentes capacitados, más de 50 escuelas capacitadas y bueno, le fuimos agregando todo tipo de capacitación que uno va viendo en lo que hace la prevención.